Hola, soy Cintia de Jade Joyería y en esta oportunidad te voy a mostrar un montón de opciones para regalarle a papá. Si querés un regalo especial para papá y que te dure para toda la vida, tenés que venir a Jade Joyería. Estoy con Cintia, ¿cómo va Cintia? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Es así, ¿no? Un reloj, una cadena, una pulsera te dura para siempre, es un regalo especial, ideal para el día del padre. Exacto, sí, siempre tratamos de conservar ese criterio, ¿no? De regalar algo que le dure para toda la vida. Sí, me encanta. En los relojes tenemos un montón de opciones, tenemos toda la línea de Kat, que es muy canchera, para un papá de repente, ¿no? Activo, trabajador, ¿no? Sí, alguien que le guste. Bien rústicos. O alguien que le guste, yo que sé, los autos también, está muy relacionado el Caterpillar con los autos del TC. Por eso también tenemos uno de los modelos que es una edición limitada. Después mostramos, Nico mostró un reloj que es un Caterpillar, un Smart, que salió hace muy poquito, así que somos los únicos que lo tenemos. Está buenísimo. Sí, está muy lindo. Lo bueno del Smart es que se puede conectar como no el teléfono, ¿no? De repente tenés todas las opciones, que decíamos que tenés un montón, que te mide las pulsaciones, los pasos. Exacto, y las calorías consumidas. Pero si en ese momento vos no querés conectarlo, no lo conectás y podés utilizarlo. Pero la ventaja de conectar al celular es que te queda archivado todo lo que vos hiciste durante el día. Claro, está genial. Y la opción limitada es la del casco, ¿no? Que se abre el casco, está genial. El packaging es hermoso. Buenísimo. Me encantó. Y después tenemos con cronómetro o sin cronómetro. Exacto. Los relojes con cronómetro son como los que tienen siempre tres botoncitos a los costados. Vos activás el cronómetro, lo parás, volvés a cero. Son relojes muy buenos, de muy buena calidad. Todos de acero, sumergibles, por supuesto. Todos los relojes Caterpillar son sumergibles y son resistentes para todos los días. Y tienen onda, además. Son súper cancheros. Me encantan, muy cancheros. Y después tenemos todo el niño de Reebok también, ¿no? También mostramos varios modelos de Reebok que tenés con cronógrafo o sin cronógrafo. Algunos modelos también digitales que están muy buenos para salir a correr, para hacer algún tipo de deporte. Hay muchas opciones. Y el de John Cook también el otro Smart, que está buenísimo, que también ustedes son los únicos que tienen esta marca acá en lo que es Smartwatch. Y que también tienen un montón de funciones geniales para un papá moderno. Exacto. Sí, un papá moderno que le gusta conectarse, que estar siempre al día con toda la tecnología, están muy buenos. Y también pensando siempre en la salud, ¿no? Porque en sí, el reloje Smart hay en muchísimas marcas, pero estos tienen muy buenas aplicaciones. ¿Para qué? Para cuidar un poquito tu salud. Y te aparece todo en la pantalla en tiempo real, ¿no? Exacto, sí. ¿Podés ver todo? Todo en la pantalla. Tienes distintas pantallas para ver distintas funciones. Pero hay uno de los modelos que mostraba un anico, que es como bien rectangular azul. En una de las pantallas podés ver todo al mismo tiempo. Está buenísimo. Entonces, si vas corriendo o algo, te posicionas en esa y ahí ves todo. Genial. Claro. Está bueno, es práctico también. Y lo que me parece súper original es la pulsera, que es un cable USB. Exacto, es una pulsera de cuero. Sí. Que el cierre de la pulsera tiene las dos terminales de un cable. Lo conectas a la compu y lo conectas al celu. Genial, me encantó. Esa es una muy buena opción, ¿eh? Para el que siempre se queda sin batería. Exacto. No tiene excusa. Todos nos quedamos sin batería. Exacto. No hay excusa para no llamar, no avisar. Claro. Y después cadenitas o pulseras grabadas. Exacto. Sí, todo lo que es de platería, como siempre. Sí. Tenemos pulseras de plata para grabar, para dejarle algún detallecito, alguna inscripción. Muy bueno. Y en cadenas también tenemos de todo, como para distintas opciones de papá, de qué es lo que le gusta y qué es lo que le... Sí, o los más clásicos, o los más jugados, más finitas, más gruesas. Me encantan. Exacto. Todas las opciones. ¿Qué más querés? Nada más. Está toda hoja de joyería y, como siempre, con todas las promociones. Por supuesto. Todas las promociones. Y recuerden que estamos desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, todos los días del año. Muy bueno. Vengan y consulten, pregunten y vean qué es lo que más le gusta. Y en las redes también, obvio, ¿no? Por supuesto. Gracias, Tito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!